La playa Juanillo sirvió de escenario para la realización de la quinta entrega de los premios hit que estuvo protagonizada por un espectáculo en que la música latina mostró lo mejor de sí. La velada de los galardones más caliente del año se realizó bajo las medidas protocolares establecidas por las autoridades sanitarias para paliar la pandemia del COVID-19. En esta ocasión y como otras ediciones hubo de todo, desde grandes discursos, homenajes, reconocimientos y muchos ganadores en las diferentes categorías de la premiación que se llevó en tremendo escenario ubicado en las hermosas Arena Blanca de Catacana. Los hits reconocieron lo mejor de la música latina en los últimos meses con la entrega de 16 estatuillas, elegidas cada una por su popularidad. A continuación el listado completo de los ganadores en las diferentes categorías, elegidos por el público. Mejor artista urbano se lo llevó la colombiana Carol G, mejor artista femenina también para la colombiana Gracie, mejor artista masculino Nicky Young, mejor artista pot Camilo, mejor artista rock Juanes, mejor grupo banda Morat. También ganaron mejor artista tropical el galán del merengue Eddie Herrera, mejor artista sur Leslie Chao, mejor artista norte Nicky Young, mejor artista andino Manuel Turizo, mejor colaboración con altura Rosalía J. Marvin Fituri, el guincho. La quinta edición estuvo conducida por segundo año consecutivo por la dominicana Caroline Aquino y la primera vez de la venezolana Osmarier Villalobos. Mientras que la comunicadora criolla Isaura Taveras y el colombiano Mario Ruiz fueron los encargados de la transmisión en el set digital. Bueno, hay varios dominicanos, entre ellos Eddie Herrera que ganó una, diríamos, exige, estatuilla. También ganó el alfa, el jefe, como revelación y obviamente reconocimiento a Prince Royce, al mismo Eddie Herrera. Los dominicanos se la lucieron. Gabriel Pagán desfiló también por ahí en el homenaje a Eddie Herrera que se le hiciera. Rosalía, con quien vamos a presentar una entrevista en unos minutos también. Tuvo una muy buena participación dentro de lo que es esta edición de Premios Hit. Ahora, mientras tanto, les voy a presentar los reconocimientos. ¿Quiénes fueron los reconocidos anoche? Y que tuvimos la oportunidad de conversar con Nicky Young mientras llegaba a lo que era el encuentro. Ahí Nicky Young se paró unos segundos con nosotros la prensa dominicana e internacional y nos decía lo emocionado que estaba de llegar a lo que era este reconocimiento. Veamos la historia. Una belleza, una belleza poder seguir trabajando. Saluda a toda la prensa, mi respeto, mi respeto. Muy amable, muchas gracias, muy formales todos. Permiso, caballeros. Pasarla bien con mi pueblo. Este es mi país, República Dominicana, los amo, mi gente. Dios me los bendiga mucho. Dios me los bendiga. Mucho respeto. Esta edición, los premios Hits se la lucieron con los reconocimientos a grandes artistas latinos. Algunos casos, como es el del galán del merengue Eddie Herrera por su trayectoria de 30 años de carrera ininterrumpida en la música. El merenguero dominicano durante el show cantó junto a los artistas Gabriel Pagán, Gracie y el ganador del Grammy Latino, Mike Bahía. En el caso de Artista Compromiso, recayó este año en el venezolano Miguel Mendoza, conocido como Nacho por su gran lado humano y labor social desde el inicio a lo largo de su trayectoria artística, logrando transformar las realidades de miles de personas necesitadas en su país Venezuela. De igual manera, el puertorriqueño Nicky Yang, quien le tocó cerrar la quinta edición de los premios Hits, fue reconocido por la organización con el mayor premio de la noche, Artista Oro. Esto en conmemoración a su prominente trayectoria artística de más de 25 años en lo que le ha dado la vuelta al mundo, logrando convertirse en uno de los principales exponentes de este género y referentes del género urbano a nivel global. Son 25 años en la música, normalmente un artista de reggaetón cuando se va es bien difícil que vuelva y este muchacho tuvo 10 años perdido, preso en la calle, tirado de la vergüenza más grande de la música urbana y hoy en día está aquí recogiendo premios a los 40 años. Dios me los bendiga, estamos activos. Otro de los homenajes durante el evento que duró tres horas fue al bachatero de origen dominicano Prince Royce por cumplir 10 años en la música, carrera que lo ha posicionado como uno de los íconos de la bachata en el mundo. No me lo creo, todavía han pasado 10 años desde que grabé Stand By Me en el Bronx, en Nueva York, con un sueño para mí, qué mejor lugar que recibir este premio aquí en República Dominicana, agradecido de representar mi cultura, mi familia, de donde soy, quiero convertir este premio con mi colega de la bachata, con todo el mundo que ha colaborado conmigo. A la quinta edición del magno evento se dieron cita artistas de diferentes partes del mundo cumpliendo rigurosamente con los protocolos de bioseguridad. Gracias.